¡PADRE! 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 ¿Qué pasa, cariño? ¡Que ya ha acabado el Oregón, padre! ¡Sí, me ha encantado, padre! Hoy salía el cantante ese, el Don Jones, ¿sabe? ¿Quién? Sí, ese que canta lo de... No sé, no sé quién es ese. ¿No sabe quién es Don Jones, padre? Que ese hombre que sí que canta esa de... ¡La la 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 la! ¡Ese sigue el Don Jones, el Don Jones! Pues ese es el Don Jones y se lo estaba diciendo todo el rato, padre. ¿Sabes lo que pasa, cariño? Que es que me has cantado en inglés y los políticos españoles no sabemos hablar inglés. ¡Ah! Pues de eso iba, de los políticos españoles, padre. Decía que no dimite. No dimitimos, ¿no? Los españoles, los políticos, ¿no? Nadie dimite, nadie asume responsabilidades. Nadie dice, ¡yo dimito! ¡Nada! Ya sé lo que vamos a hacer, padre. Vamos a ser ejemplares. Salremos en todos los periódicos y los medios de comunicación porque usted va a dimitir. No la casque. Sí. Será el único político español que va a dimitir. Convoquemos una rueda de prensa. ¡Rueda de prensa! ¡Ven! Ya están aquí, padre. Dígaselo, dígaselo. Pues que... que dice la chica que... que voy a dimitir y dimito. ¡Eso! Ya os podéis ir, rueda de prensa. Ya se van. Padre. ¿Qué? Qué bien. Ha hecho usted lo que tenía que hacer. Mañana, para celebrarlo, llamaremos a Don Jones. Que venga a actuar, sí. Que no lo puede traer, cariño. ¿No ves que ya no soy el alcalde? No tengo perras. ¿Cómo que no tiene perras? No tengo. Pues recalifique unos terrenos, padre. Que no soy el alcalde, cariño, que no puedo recalificar terrenos. No puede recalificar terrenos. No. Ni puede dar concesiones a dedo. Más menos. Pero... Convoquemos otra rueda de prensa. A ver. ¡Rueda de prensa, ven! Venir aquí. Dígales que no dimite. Que se queda, que se queda. Que usted es el alcalde y para siempre. Vale. Que no se me vale lo que he dicho antes. No. Que dimito de dimitir. Que me quedo de alcalde. Eso. Fuera de prensa, vete. Ya es el alcalde, ¿no, padre? Sí. Vale. Pues entonces traiga a Don Jones. Lo quiero para mañana. Muy bien. Y haremos que actúe en la plaza. Y será gratis para todo el mundo. Sí. Bueno, para todo el mundo, no. A las de mi pueblo no las dejaremos entrar. ¡Que se jodan las de mi pueblo! ¡Que se jodan! Venga, llámelo. Calla, que lo llamo. Me voy a dormir, padre. ¡Don Jones! Que soy el conchito. Que te vengas a actuar mañana al pueblo. ¡Que me da igual que estés en Las Vegas! ¡Que te vengas mañana, modorro! Oye, ¿sabes cuál quiero que cantes? La de la Laila. Hombre, la de la Laila. Laila, Laila, Laila. Esa, esa. La de la Laila, la de la Laila. La de la Laila. Honey, 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 honey.